Ok, para la nueva FB 94.7, Portal Mexicano, el saludo a José Luis Gómez, corresponsal mexicano aquí en Sudamérica. Señor embajador, a través de las redes sociales y de la página web, el consulado mexicano va a extender alguna manera de apoyar a los damnificados por los recientes terremotos, el anterior más este. ¿Han contemplado esa posibilidad? Bueno, estamos haciendo la evaluación de la situación, allá en México lo están haciendo las autoridades y una vez que se conozca los daños y las necesidades, por supuesto que vamos a establecer los canales para llevar a cabo la ayuda que nos ha ofrecido ya el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta varios peruanos que ya nos han hablado, ya nos han buscado acá en la embajada, pues para ofrecer su solidaridad y apoyo. En este momento pues estamos viendo cuáles son las necesidades, estamos esperando que nos manden la información desde México y la transmitiremos inmediatamente a todos aquellos que nos han ofrecido apoyo. ¿Algún mensaje final para los residentes mexicanos y peruanos acá en Lima que tienen familiares allá en México? Bueno, primero que nada un llamado a la calma, pues la gente está siendo atendida, están recibiendo, están verificando los edificios, los lugares que pudieron haber sido afectados y todos los edificios para ver si son seguros y todos los inmuebles. Y se está haciendo esto, está haciendo una unidad de protección civil que se encarga de esto y bueno, pues revisar todo y una vez que la gente esté, por supuesto, que pueda regresar a sus lugares, a sus lugares de trabajo con toda seguridad. Yo sí haría un llamado a la calma y decirles que pues no ha colapsado, no hay ningún problema con el sistema de comunicaciones, de teléfonos. Yo mismo he estado en comunicación con mis familiares, con la Cancillería y no he tenido ningún problema para comunicar. Ok, gracias señora Buenaventura, muy amable, gracias.